Aunque te desprecien y te maldigan, aunque te sientas desfallecer. Cuando tu alma sientas vacía, cuando tu fe débil esté, recuerda siempre, amado Hijo, contigo siempre estaré. Yo estoy contigo, cuando sientas que todos te abandonan, cuando tu espíritu lleno de angustia sienta que todo lo ha hecho mal. Yo estoy contigo, y siempre estaré. No estás solo, yo estoy contigo. Yo fui por todos descarnecido, fui maltratado por tu pecar, por darte vida, la vida nueva, y preparar de un bello hogar. Desde mi gloria, mi hogar, mi trono, por venir tu vida a salvar. Yo estoy contigo, cuando sientas que todos te abandonan, cuando tu espíritu lleno de angustia sientas que todo lo ha hecho mal. Yo estoy contigo, y siempre estaré. Yo estoy contigo, y siempre estaré. Siempre estaré.